¡Viva! Ahí viene un buen pin que está jugando. Bastante parado. Bastante serie, yo le hago la primera. Este viene lo de pieza, Junior. Ahí va al señor, Junior. Bastante serie. Bastante serie, ya estaba sin problemas. ¡Aquí vemos a la presión de Asario Terrio, Néstor Junior! Néstor Junior en Asario Terrio, Asario Terrio le entraba a la resta final. ¡Aquí vemos a la presión de Asario Terrio! ¡Aquí vemos a el señor Asario Terrio, Néstor Junior! ¡Aquí vemos a la presión de Asario Terrio, Néstor Junior! ¡Aquí vemos a el señor Néstor Junior! Ahí viene el señor Nelson Jr. terminando la lista final Representados con 4x4 Herrera Retro Ya sale sola Ahí viene el señor Nelson Jr. para terminar con su tiempo Y el tiempo de señor Nelson Jr. es Vamos listo, estamos listos Nelson Jr. y Nazario Tello Listo ya Ahí viene el señor Nazario Tello y Nelson Jr. Nazario Tello está bajando Ahí viene el señor El señor Esa es Luliar Ahí va El señor Deja 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 Ahí viene la voz Bastante parado la voz Bastante parado la voz Va a salir el pelo en eso, Junior Va a salir el pelo en eso, Junior Ahí se va, va a salir el pelo Ahí lo vemos No es el Junior, va a salir el pelo Va a salir el pelo, va a salir el pelo, va a salir el pelo Pero va a salir el pelo, va a salir ¡Es el Junior de Buñal! ¡Tremendo pique esto es!